Buenas tardes, saludos desde la ribera Tampico Alto, Veracruz. ¿Qué tal queridos amigos y amigas? El día de hoy visitaremos la laguna de Tamiagua, ubicada en el municipio de Tampico Alto, Veracruz. ¡Acompáñanos! Tampico Alto es una población ribereña ubicada al norte en el estado de Veracruz. Su cercanía con la laguna de Tamiagua hacen de esta ciudad el lugar ideal para pasar un agradable fin de semana. Si eres amante de los deportes acuáticos, la laguna de Tamiagua es el lugar ideal para la práctica de estas actividades. ¿Qué tal amigos y amigas? Estamos llegando a la isla de Cabo Rojo, municipio de Tampico Alto, Veracruz. Estamos ya solamente a unos 3-4 minutos para poder llegar a esta isla. Mira nada más la cantidad de pelícanos. Está comentando que aquí es un criadero de ostión. Y me imagino que los pelícanos vienen a comer, ¿verdad? Aquí se resguarda su descanso, su descanso. Ah, ok, su descanso. Y cada uno está sobre uno de los pastecitos, ¿verdad? Pero son una gran cantidad de pelícanos. El criadero de ostión ya es uso de pelícanos, ¿también? Sí, están guardando su sana distancia cada vez. Y aquí no hay cocodrilos. ¿Cocodrilos no hay? No, no hay manatina. Sí, hay pero aquí no hay manatina. ¿Nutrias? ¿Nutrias también hay? Sí. ¿De repente salen cuando está lleno? A ver si sale uno. No, son muy difíciles de que las vean. Viste que son... Mira. Que bonitos aquí. Que les da miedo. Bueno, pues ya estamos en tierra firme. Ya desembarcamos de la lancha y ahora vamos rumbo a la playa. Y ya estamos aquí en la parte de Cabo Rojo, municipio de Tampico Alto, Veracruz. Este es un camino de arena. Y hay mucha, mucha vegetación. Miren nada más qué hermosura. Ahorita no es temporada, pero hay uvas también. Sí, lo que nos decían que había uvas. Ese es el palo, mire, donde se dan las uvas. Aquel que se vaya, ahorita le digo bien. Ajá. Eso con las hojas redondas. Sí. Ese es el palo de uva. Bueno, seguimos caminando. Nos faltan todavía... ¿Cuánto, Toby? ¿Como 400 metros? 400 metros. Aquí va nuestro amigo Toby, que es nuestro guía. ¿Por dónde? Es el guía de turistas aquí en esta zona. Aquí se llama La Chivela. Ah, aquí es La Chivela. Es como que el elegido La Chivela de Cabo Rojo, municipio de Tampico Alto, Veracruz. Ah, ok. Bueno, entonces aquí es La Chivela. La Chivela. Pero ya es Cabo Rojo. Ajá. Pues seguimos aquí por una veredita. Todavía nos falta un buen tramo. ¿Ya? ¿Ya? Subiendo a la playa, ahí está la playa. Nos dice nuestro amigo Toby, que ya está por aquí la playa, muy cerquita. ¿Ya se escucha la playa? Ya. Ay, qué bonito. Vamos a subir aquí una pequeña duna. Aquí. El mar. Y miren, ya tenemos aquí la recompensa. Aquí está ya la playa. La verdad, es un espectáculo maravilloso. Una característica de esta playa es que la arena es completamente oscura. Es negra. Pero no es que esté contaminada. Así es. Es una arena negra. Y como repito, no es que esté contaminada. Así es. Es un color. Miren. En este momento hay mucha palizada en este lado de la playa. Ha estado lloviendo mucho acá para el sur. Y bueno, esto trae palizadas. Todo esto viene de otros lugares y bueno, cae, se queda aquí en la playa. Pero sí me llama la atención. Mira, ahí viene el agua. Me llama la atención la arena de color oscuro. Algo que observo y pues debo comentarlo es que veo mucho plástico, mucha basura, mucha contaminación. Y aquí sí es un llamado para todas las personas que visitamos estos lugares. Miren. Por aquí hay una botella de plástico. Ya llegó por aquí el agua otra vez. Pero sí hay mucho, mucha contaminación, mucha basura. Y esto la verdad, pues si hacemos un llamado para todas las personas que nos gusta venir a visitar estos lugares. Pues hay que procurar no dejar basura. Hay que traer nuestras bolsitas y llevarnos toda la basura. No se vale contaminar. Miren. Ahí hay otro plástico. Es como una botella de aceite de paracarro. Y pues todo esto afecta a la naturaleza, afecta a las especies marinas. Ya por aquí. Se me habían perdido, pero ya los encontré. Ok, por aquí ya están. Vamos a refugiarnos del sol. Saluden. Digan algo. Llegamos al descanso. Debido a que el oleaje estaba muy fuerte, decidimos no meternos al mar y dedicar el tiempo a caminar y conocer un poco más este lugar. Entre las dunas encontramos un Razer que se había quedado sin gasolina. Toby nos comentó que este vehículo era de un amigo suyo y nos autorizó tomarnos unas fotografías arriba de él. En lo particular, pasamos unas horas muy divertidas en este lugar. ¡Levántala! ¡Aguas, aguas! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Vamos de regreso. Vamos otra vez a la lancha para ver un recorrido por la laguna de Tamiagua. Vamos llegando nuevamente aquí a las orillas de la laguna, la laguna de Tamiagua. Vamos a iniciar el recorrido en lancha. Para ver los manglares, ese es el pequeño embarcadero. Hay que caminar aquí por estos troncos. Con mucho cuidado para no caernos. Y aquí está la lancha ya. Esas son las charangas. Esas son las charangas. Oye, ¿cómo funcionan? A ver, platícame otra vez. ¿Cómo funcionan las charangas? A ver, pensé que ese es el vértice, ¿no? De las charangas. Ahí ponen el candil entre esos dos palos. En ese candil ponen una red. Ya hagan cuenta, pues ya si ya no se va tanto el camarón. Las charangas se ponen como una cuchara, que se llaman así. Es una red grandota con hilo bien cocida. Y nada más recogen el camarón y lo botan en la lancha. Pero si iluminan, ¿verdad? Ajá. Es como si hubieran sacado una sopa, yo lo último nada más. Pero el camarón, hagan cuenta que en el vértice nos da en la luz. Ok, vamos a entrar aquí a un túnel de mangle. Que le llaman el túnel del amor. Y entonces, ¿por qué se le llama así? ¿Por qué se le llama? Es que sí le puso un señor. Ah, ahí viene. Hay tránsito. Hay tráfico. Ahí viene otra lancha. Se le puso así porque un señor... Un lanchero también. Un lanchero trajo a una pareja de viejitos. Tenían con algo. Vamos a ver, aquí viene otra... ¿Venís? Otra embarcación. De aquí, se me trae. Voy a chocar. Quedamos aquí atorados. ¿Vamos a este lado, al lado? La montaña, aquí cabe ya. Aquí cabe. ¿Qué pasa? Ah, el paso. ¿Qué pasa, vamos? Es un túnel muy estrecho y no alcanzaban a cruzar las dos lanchas, pero ya cruzó. Miren, ese es el manglar. Ah, ahorita le cuento la historia. Ya da cuenta que le dicen así, ¿no? Por lo que le decía que un pescador le trajo a dos viejitos aquí. Los viejitos tenían como 80 años. Ya da cuenta que, pues aquí el señor les acostió, es decir, se los dio a los señores. Y el viejito venía bien contento, venía tan contento que, pues, se le... al viejito, y la señora dijo, esto ya no ocurre seguido. Ya de ahí se le quedó. ¿Y así le dicen? Ajá, el túnel del amor. Y es por esa historia, el viejito te la cuentan. Es un señor de Ida la Rivera que te la cuentan. Pero él te la cuenta más chistoso. Y ahí le puso así, el túnel del amor. El túnel del amor. Le animó la pasión aquí, de los viejitos. Es un puro mangle, ¿verdad? Puro mangle. Mangle. Este es el túnel, que le llaman el túnel del amor. Estamos cruzando. Y ya estamos saliendo nuevamente aquí a la laguna. Laguna abierta. Pues ya estamos aquí llegando al embarcadero. Ya la verdad, cala el hambre. Se antoja aquí un marisquito fresco o un rico pescado. La ribera de Tampico Alto es famosa por su oferta gastronómica a base de pescados y mariscos. A la orilla de la laguna encontrarás una gran cantidad de restaurantes que hacen la delicia del paladar más exigente. Pues estamos aquí en el restaurante de la ribera. Vamos a probar un rico ceviche de pescado. Miren nada más. Una tostada. Muy bueno. Este es un rollo de mariscos al mojo de ajo. Vamos a probarlo. A ver qué tal está. Bueno, lo voy a abrir para que vean. Miren. Nada más qué chulada. Aquí se pueden ver todos los mariscos. Aquí está un camaroncito. Vamos a probarlo a ver qué tan bueno está. Es un rollo de mariscos al mojo de ajo. Muy rico, la verdad. Es un rollo de mariscos al mojo de ajo. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de Patitas por México, activa la campanita y dale like para que otras personas también puedan verlo. Gracias.